La Oficina Fiscal de San Francisco Gotera, sede en Morazán, está también desarrollando un operativo, siempre contra la misma clica de los sailors, de la Mara Salvatrucha, que consiste precisamente en haber girado 22 órdenes de detención administrativa, precisamente en contra de un número igual de pandilleros a quienes se les atribuye el delito de limitación a la libre circulación. Básicamente este es en los municipios de Chilanga y Sensembra, en el departamento de Morazán. Ahí tenemos prácticamente el caso de siete familias que fueron desplazadas de forma obligada, bajo amenazas de ser asesinados si no se iban del lugar. Entonces, bajo el tipo penal de la limitación ilegal a la libre circulación, mediante una investigación que ha desarrollado la Oficina Fiscal de San Francisco Gotera, ha girado las órdenes de detención y por esa razón es que prácticamente estamos haciendo de forma conjunta este esfuerzo en toda la zona oriental.